Creer en ti Es como creer en nada Soñar contigo No me sirve de nada Así eres tú Un amor de pasada Te das cariño A quien te da la gana Pobre de aquel Que no te conoce Y se ilusiona Contigo Es que no sabe Y no se da cuenta Que solo vives Rompiendo corazones Así eres tú Mándanos saludos Para toda mi familia Y amigos de Facebook Así eres tú Un amor de pasada Te das cariño A quien te da la gana Sobre de aquel Que no te conoce Y se ilusiona Contigo Contigo Es que no sabe Y no se da cuenta Que solo vives Rompiendo corazones Así eres tú Así eres tú Así eres tú Sube Tres Un amor de pasada Y no se da cuenta Y no se da cuenta Y no se da cuenta